Escucha y no camines Están a pisar La gente está empezando a murmurar Lo que traigo aquí muy dentro me calcina Te juro mi intención no es molestar Cada noche al dormir sueño contigo Aunque no me desvisto nunca jamás Soñé que de la mano ibas conmigo Que tú eras Mi vida Soñé que un gran salón Entrábamos tú y yo Con un vestido blanco Y algún pastel de corazón Soñé una habitación Y hubo una entrega de amor Mil rosas en el cielo Que me llamamos tú y yo Cada noche al dormir sueño contigo Aunque no me hayas visto nunca jamás Soñé que de la mano ibas conmigo Que tú eras Mi vida Soñé que un gran salón Entrábamos tú y yo Con un vestido blanco Y había un pastel de corazón Soñé una habitación Soñé que un gran salón Y hubo una entrega de amor Mil rosas en el cielo Que me llamamos tú y yo Soñé que un gran salón Entrábamos tú y yo Con un vestido blanco Y algún pastel de corazón Soñé una habitación Y hubo una entrega de amor, rosas en el cielo, que regábamos tú y yo